Una de las opciones que NinjaTrader te facilita y que te permitirá organizar mejor tu trabajo, tener más claridad y ahorrar tiempo a la hora de iniciar y terminar tus sesiones de trading es el uso de los workspace o espacios de trabajo en su traducción al español. Un workspace, un espacio de trabajo, es como un escritorio, como la mesa que puedes tener en tu casa o en tu oficina. Cuando estamos trabajando en nuestras sesiones de trading nos gusta tener las herramientas que necesitamos al alcance de nuestra mano y poder utilizarlas con total comodidad. La configuración de estos workspace o espacios de trabajo te va a facilitar esta tarea. A continuación vamos a configurar nuestro primer workspace. Para ello tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, el control center, esta ventana es la ventana principal de Ninja. El control center, el centro de control, tu cuadro de mandos, es la ventana desde la que riges el comportamiento del resto de ventanas. Desde aquí puedes introducir nuevos elementos a tu escritorio. El control center es tu herramienta de trabajo principal con la que vas a lanzar nuevos gráficos u otras herramientas de consulta. Si quieres que ocupe menos espacio en tu pantalla puedes utilizar esta opción de aquí que minimiza el espacio que ocupa el control center. Una de las recomendaciones que te hago es que no lo minimices del todo, sino que muestres la información de la conexión. Porque cuando estés trabajando es importante que sepas si el mercado está conectado, si vas a tomar una decisión de tomar una operación que no tengas la conexión interrumpida. Cuando la conexión se interrumpe lo sabrás porque la plataforma emitirá un sonido y además la luz verde se tornará en color rojo o anaranjado. Si lo que queremos es configurar un control center con distintos gráficos para obtener información podemos añadir los distintos elementos, colocarlos y después guardarlos para que los tengamos en esa disposición siempre que abramos la plataforma. Actualmente tenemos un gráfico de 5 minutos del futuro del crudo que vamos a colocar en este espacio, en un espacio mayoritario en nuestra pantalla. Ajustamos la ventana a nuestra conveniencia y ahora por ejemplo vamos a utilizar un nuevo gráfico, un gráfico de 60 minutos. Vamos a File, Opción New, Chart Seleccionamos el mercado y en minutos añadimos 60 minutos. Marcamos los días, por ejemplo 500 días para tener una gran cantidad de días en un gráfico de 60 minutos pulsamos OK y esperamos a que cargue nuestro gráfico en función del número de días que introduzcamos tardará más o menos en cargar el gráfico. Bien, ya tenemos nuestro gráfico de 60 minutos podemos reducir su tamaño y acoplarlo en el área de la pantalla que queremos utilizar si queremos tener una perspectiva mayor podemos contraer el gráfico ajustamos y ahora por ejemplo podríamos introducir también para enmarcar nuestra operativa otro gráfico menor un gráfico de 15 minutos abrimos un nuevo chart seleccionamos el mercado 15 minutos ponemos los días que queremos cargar ok tenemos el gráfico en este caso de 15 minutos y lo vamos a reducir y colocar en el espacio que tenemos habilitados recuerda que el uso de templates de las plantillas que hemos mencionado en otro vídeo te permite configurar distintos tipos de gráficos con ello puedes mostrar distinta información o distinta configuración de los datos en un gráfico de 60 minutos en un gráfico de 5 minutos podrías hacer plantillas diferentes para cada tipo de gráfico vamos a hacer algunos retoques vamos a dejar el control center de este tamaño y así tendríamos la totalidad de la pantalla ocupada con toda la información del mercado en distintos marcos temporales si ya tenemos decidida que esta va a ser nuestra forma de trabajar lo que podemos hacer para mantener esta configuración es guardar el espacio de trabajo en la ventana del control center vamos a tener siempre al lado el nombre del espacio de trabajo cuando abrimos la plataforma por primera vez por defecto nos va a crear un workspace un espacio de trabajo llamado untitle 1 sin título 1 nosotros podemos ahora darle el nombre que queramos desde esta opción nos vamos a file workspace y le decimos save workspace as guardar como ponemos el nombre mi espacio puedes poner tu nombre puedes poner lo que te resulte de mayor utilidad al poner mi espacio nos cambia el nombre en el control center una vez que tenemos nuestro espacio configurado es interesante saber que podemos utilizar los elementos de dibujo marcándolos en un solo gráfico y exportándolos a los demás así por ejemplo si quiero marcar una línea en un gráfico de 60 minutos puedo marcarla puedo hacer si quiero el gráfico más grande maximizándolo aquí y si quiero marcar un nivel del precio por ejemplo en esta zona con una línea horizontal puedo entrar en las propiedades del elemento de dibujo y en esta opción attach to seleccionar el instrumento en el que estoy operando en este caso el CL y la opción all charts esto lo que hará una vez le damos a aplicar es dibujar esta misma línea en todos los gráficos que tenga abiertos con este instrumento si le damos a este botón la ventana volverá a su tamaño original y ya vemos que la línea que he marcado en el gráfico de 60 minutos me aparece en el gráfico de 5 minutos y en el gráfico de 15 minutos si queremos conservar nuestro workspace nuestro espacio de trabajo a la hora de cerrar la plataforma es importante que salgamos cerrando el control center y nunca cada una de las ventanas si yo cierro la ventana de uno de los gráficos y quiero volver a utilizar ese gráfico tendré que volver a configurar la ventana que he cerrado sin embargo si al salir cierro la ventana del control center siempre me aparecerá el siguiente mensaje que me pregunta si quiero guardar el workspace que tengo abierto en este caso mi espacio marcamos yes o yes to all si a todo si tuvieses varios workspace abiertos se nos cierra la plataforma y ahora cuando la volvamos a abrir nos aparecerá el workspace tal como lo habíamos dejado volvemos a abrir y nos aparece el workspace cargando los datos tal como lo teníamos anteriormente recuerda que cuando estás viendo el mercado tu plataforma de trading está conectada a un servidor que provee datos en tiempo real ese servidor puede tener problemas en cualquier momento pueden ocurrir pequeñas interferencias en la conexión lo que puede propiciar que se pierda tu conexión durante algún tiempo si ves espacios en blanco en el gráfico o ves que los datos del gráfico aparecen desincronizados lo que te recomiendo es que vuelvas a cargar los datos del gráfico para ello pulsas en cualquier gráfico en un espacio libre botón derecho y marcas la opción reload all historical data esto lo que hará es recargar en el gráfico todos los datos que tenemos marcados le damos loading data nos lo indica también en el control center y nos vuelve a cargar todos los datos de los gráficos otra recomendación que me gustaría darte es que hagas una copia de seguridad o backup de todos los datos de tu plataforma para ello NinjaTrader te proporciona una solución integrada en la plataforma que te permitirá hacer una copia de los datos de forma regular sin ningún tipo de esfuerzo a continuación vamos a ver cuál es el proceso lo primero que tenemos que hacer es desconectarnos nos vamos al menú File seleccionamos Disconnect de la cuenta en la que estamos operando desconectamos ahora ya estamos desconectados volvemos al menú File opción Utilities y Backup a continuación podemos marcar los datos que queremos copiar como respaldo ante cualquier eventualidad por defecto nos vienen copiados todos los datos los datos de configuración la base de datos del programa los gráficos históricos el registro del programa los datos del mercado las configuraciones o scripts los templates o plantillas y los espacios de trabajo podemos además pedir al programa que nos recuerde hacer el backup día a la semana diariamente mensualmente cualquiera de las opciones que encontramos aquí al seleccionar Run Backup el programa hará la copia ahora ya tenemos nuestros datos respaldados ante cualquier eventualidad o por ejemplo si tenemos que hacer un cambio de ordenador ab marcamos la copia la copia lo que o tú se transforma ¡Gracias!